Piropos en guaraní que tenés que saber si querés conquistar a una paraguaya. Nde valle jandevai. Significa cruzaría valles y montañas por ti. Nenba evai bombero rayú. ¿Cómo quisieras ser bombero para apagar ese fuego? Nde tatu huasú. ¡Qué hermoso tatuaje! Jaete kure laneray. ¡Qué hermosa sonrisa tienes! Nde erebicuá shalai. ¡Qué hermosos ojos tienes! Nde katinebe mkurewi. ¡Me encanta tu perfume! Nde erebicuapo ikururu. ¡Qué hermosas nalgas tiene usted! Nde mbaehu e ira barato. Usted no se merece regalos baratos. Nde yurumeme cacerola. Significa una mujer como usted nunca debería tocar una cacerola. Nde cuña a cacerola típica.